Como cada año se realizó la primera etapa de elección de la diosa Centeotl o diosa del maíz, quien preside las fiestas de la Gragetza en Oaxaca. En esta ocasión las participantes disertaron sobre su origen étnico, costumbres, tradiciones, gastronomía, tradición oral, entre otros puntos relevantes que enaltecen la cultura de sus pueblos originarios. Es así como las representantes de Santa María Zacatepec, San Pedro Tapanatepec, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca de Juárez, Oaxuapan de León, San Bartolo Coyotepec, dieron muestra de la riqueza cultural de las comunidades oaxaqueñas. Martes Santo prosigue la misma actividad de elaboración de velas. Miércoles por la mañana se ahuma la ropa que exclusivamente señoritas lavan. ¿Por qué señoritas? Porque se tiene la creencia que si no son señoritas la ropa les pinta o se hace fea. No solo la lavan, sino que también la planchan. Los cuatro varones se encierran en el cuarto a ahumar la ropa con estoraque, incienso y copal. De Santa María Huatulco, Cuilapan de Guerrero, San Pablo Macuiltianguis, Salina Cruz, Putla Villa de Guerrero, San Blas Atempa, San Pedro Iscatlán, Santa Catarina Juquila, San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Huautla de Jiménez, Villa Sola de Vega, San Sebastián Tutla, Santiago Jamiltepec, Ejutla de Crespo, así como de Santo Domingo Tehuantepec, arribaron las jóvenes que disertaron sobre su comunidad, como en el caso de las fiestas titulares de Tehuantepec, descritas con exactitud por Naxeli Jazmín Aguilar Barragán. En Tehuantepec se celebran las fiestas titulares, que son reminiscencias del Zagicubi, la fiesta del Fuego Nuevo, del Año Nuevo Zapoteca que se celebra en el 12 de marzo. Estas fiestas las celebran exclusivamente los barrios ribereños de Santa Cruz, Santa María, Jalisco y Laborío, fiestas del pueblo zapoteca que no están dedicadas a ningún santo patrón. Los momentos más importantes de estas festividades son el Viernesá, en donde llegada la medianoche se baila el son esquipi y se degusta del tradicional lomito de res, el lomoshí, el típico petate, en donde se reúnen todos los barrios y realizan alpendimios del guisado de res, atole y pan. Por la tarde, después de la tirada de frutas se baila el son bandaga uno y dos, por los de igual forma se presentaron las jóvenes de San Pedro y San Pablo Ayutla, la heroica ciudad de Tlaxiaco y San Pablo Villa de Mitla. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.